Nunca tenemos que dejar de dialogar, tenemos que charlar, dialogar, escucharnos. Nosotros, todas las posiciones que tuvo la provincia de Santa Fe, fueron posiciones fundadas, con números en la mano, y en defensa de nuestra santafesinidad, en defensa de nuestro sector productivo, entendemos que un ajuste no lo pueden pagar ni la industria, ni el campo, porque eso golpearía directamente, pero golpearía directamente al empleo, porque hay empresas que quedarían afuera. Dialogamos mucho, dialogamos la semana pasada, y esta también, por lo que es el recorte al subsidio de transporte. Quiero dar algunos datos, que son datos importantes. La provincia aporta 3.900 millones por mes al impuesto a los combustibles, y solamente venían 1.500 millones de esos 3.900 millones, el resto quedaban en el AMBA. Si a nosotros nos darían lo que aportamos, o se eliminaría ese impuesto, y lo podríamos poner nosotros, el transporte en la provincia de Santa Fe saldría 0 pesos. Digo, si ese, pero no funciona así un sistema, en donde vos te quedás con todo y no repartís nada. Nosotros no estamos mendigando. La provincia de Santa Fe aporta casi 3 veces a lo que vuelve del tema del subsidio del transporte. Entonces, es necesario para nosotros poner este tema arriba de la mesa, porque nosotros no podemos aumentar a los valores que va a ir el transporte. Pero para eso, tenemos que tener colaboración con Nación, o que nos den el impuesto que están cobrando con el aporte que hace Santa Fe, y con eso nos hacemos cargo completamente del transporte en la provincia. Gracias.